Devuélveme los años que yo te dediqué La juventud perdida ya no regresará Halagos y caricias fueron tan bien fingidas Son tan hondas mis heridas que no se curan ya La senda que has tomado es la que me vengará Y todos tus triunfos en llanto beberán Pero hoy estamos iguales Pero recuerda que eres mujer Y yo como hombre no tengo nada, nada que perder La senda que has tomado es la que me vengará Y todos tus triunfos en llanto beberán Pero hoy estamos iguales Pero recuerda que eres mujer Y yo como hombre no tengo nada, nada que perder Devuélveme los años que yo te dediqué ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.